Estimados participantes de la tercera unidad del microcurso Fundamentos de la Norma ISO 9001-2008, a través de Flip Classroom. En esta unidad se proporcionará la continuidad de la unidad 2. El curso está dirigido a profesionales y futuros profesionales del sector contable y de auditoría, interesados en aprender o ampliar sus conocimientos en el campo de la Norma Internacional ISO 9001-2008. La unidad tiene como propósito conocer y comprender la conformación y generalidades de la Norma Internacional ISO 9001-2008, en los capítulos 7 y 8, en los que se desarrollan temas sobre la realización del producto, Medición, Análisis y Mejora. Bienvenidos, comencemos.